Música Buenas tardes, bienvenidos a UPAO Noticias, los saludo Alberto Peinillos en esta edición de hoy jueves 12 de octubre. Estamos en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Viva UPAO TV. Hoy a las 7 de la noche juega la selección peruana, desde aquí nuestras mejores vibras, la mejor motivación para esperar un buen resultado por las eliminatorias al Mundial 2026. Vamos a empezar UPAO Noticias con una entrevista, conversando sobre las oportunidades laborales para los jóvenes y la empleabilidad. Hemos invitado a la tarde de hoy a la subgerente de promoción del empleo y capacidad laboral del Gobierno Regional de la Libertad, la abogada Melisa Reyes para hablar sobre esta situación importante. Nos preocupa y es de mucha responsabilidad para el Gobierno Regional también ofertar oportunidades laborales para que nuestros jóvenes tengan un digno trabajo, un empleo digno y podamos combatir la informalidad y también el subempleo. ¿Cómo está Melisa Reyes? Bienvenida a UPAO Noticias. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estimado Beto, ¿cómo estás? Bien, encantada y luchosa de continuar con los servicios del Gobierno Regional justamente para poner a conocimiento a toda la población, a través de tus médicos. Bien, sabemos de que se hacen los esfuerzos de la gerencia regional para promover el empleo y en esta oportunidad, luego de haber soportado una pandemia que nos privó de muchas actividades, entre ellas de promover el empleo, ¿cómo se está reactivando la subgerencia de promoción del empleo y qué expectativas hay para esta feria que ustedes están promoviendo desde la subgerencia de trabajo? Bueno, sí. Efectivamente, post-pandemia ya estamos en un escenario económico en el cual no solamente fue la reactivación económica, sino también fue el tema, el flagelo, lo que es las personas que han perdido empleos, otras personas que ya han salido en edad para trabajar y justamente no tienen experiencia, les faltan malos requisitos, el tema educativo y todo. Justamente, parte de la estrategia, siempre la comunidad regional apunta a hacer estos espacios itinerantes que somos llamadas las ferias. Antes llamábamos semanas del empleo, que costaba en este caso dos días, ahora lo hemos llamado media feria laboral, 2023. Este evento lo empezamos en el 2015 y justamente como te digo, como parte de la estrategia de promoción del empleo, lo tenemos es que la población en este espacio físico conozca los servicios de centro de empleo que se brindan todos los días del año en un espacio físico, en este caso va a ser en la UNT, en la estranada de la puerta 2 de la UNT, en la puerta entre postrado y la facultad de ingeniería. Entonces, en este espacio físico nosotros hemos articulado la demanda laboral y la oferta laboral. ¿Esto qué significa? El buscador de empleo, que en este caso tiene una necesidad de costar, como tú lo dices, un empleo digno, un empleo decente, justamente va a conocer las vacantes que está ofertando, en este caso el centro privado. Son vacantes del centro privado que la libertad, en este caso, está ofreciendo. Estamos ahorita contando más de 3.000 vacantes en distintos rubros, si me permitís que lo puedo leer, en lo que servicios tenemos en ventas, atención al cliente, cajeros, operadores multinacionales, ahí hay 300 vacantes. En lo que es sector agroindustria, que tenemos, por ejemplo, control de calidad, operadoras de producción de planta, ahí tenemos 56 vacantes. En el sector financiero, lo que es, por ejemplo, plataformas, efectivo de ventas, recuperadoras, analistas de créditos, tenemos 25. En el sector educación, tenemos, por ejemplo, a maestros de primaria, maestros secundarios, hay otros 25. En el sector turismo, hotelería, tenemos nuestro housekeeping, mozos, ayudantes de cocina, chef, ahí tenemos 105 vacantes. En el sector salud, tenemos a médicos, veterinarios, a microbiólogos, a enfermeros, a técnicos en enfermería, ahí hay 19. En el sector construcción y conductores, que en ese caso se requiere, por ejemplo, arquitectos, ingenieros de máquina de pesada, o obreros, 95. Profesionales de gestión, son aquellos administradores, 22 vacantes. Servicios contables, contadores, auxiliares contables, 19 vacantes. Practicantes profesionales, por ejemplo, en el ruro de marketing y administración, 27 vacantes. Practicantes pre-profesionales, contadores, administradores, también abogados, también hay 36 vacantes. Sector medio ambiente, todo lo que es asistentado social, 11 vacantes. Técnicos profesionales, 28 vacantes que vienen a cubrir técnicos administrativos, técnicos contables, y también técnicos que es marketing. Hasta ahí, nosotros tenemos un total que vamos a llegar a afrontar este 19 y 20 de octubre, o sea, ya la otra semana, vamos a afrontar más de 3.000 vacantes. Como bien lo sabemos, la libertad es netamente una de las zonas que se dio bien golpeada con el tema de la reducción laboral que he tenido, pero justamente lo que apuntamos es que la población sepa y pueda apuntar justamente con las alternativas. Así que nosotros, como gobierno regional, la Jereza Nacional de Trabajo, está tomando esfuerzos, está preparando esta feria para que el buscador de empleo, cualquier persona en edad de trabajar, acuda este jueves, septiembre, 19 y 20 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la mañana, de corrido, para que el buscador de empleo pueda llevar, en este caso, su DNI físico, o también su DNI, su currículo físico o virtual, y mandarlo al correo 100.espeo.com.arroba.regionalidad.com.arro.p y acudir para tomar, también va a haber capaciciones, va a haber un título de conferencia, se van a estar por reconocidos ponentes en el sector de talento humano, se van a trabajar con lo que es habilidades blancas, también se van a tomar el tema de las actividades duras, las demandas laborales que hoy por hoy están pidiendo el mercado, y todo un título más de capacitaciones que nosotros estamos ofreciendo estos dos. Así que, queda invitada a la población, es más de todo, gracias por discutir estos eventos, porque justamente es necesario conocimiento para esa población libroteña que ha sido agobiada con el tema laboral. Así es. Desde la experiencia, Melisa, en esa interacción con las empresas, con los empresarios, tanto del sector privado en este caso, ¿cuáles son las demandas que requieren? ¿Qué tipo de perfil profesional hoy están demandando las empresas privadas para incorporarlas a sus organizaciones? Mira, hoy por hoy, vamos a ser sinceros. Antes, se pedía más manos localizadas. Ya se viene siendo la demanda de los privados. Hoy, ya tenemos prácticamente que se puede hacer un presupuesto en estadísticos, con cantidades, que por ejemplo, en el sector agrícola, tenemos un 21%, el 1.5%. En el sector minería, tenemos un 4.6%. En manufactura, tenemos un 24.6%. En construcción, tenemos un 4%. En comercio, tenemos un 11.9%. En servicios, tenemos el raro paquete más grande, 32.4%. Y prácticamente, eso completa el 100%. La mayor demanda laboral se ha constituido con servicios que me hacen venta, y también con el otro grupo que es construcción, y luego queda agrícola. Agrícola, 21%, construcción, 24% y 32% dejamos a los de servicios. Esos son los planes de este rubro más demandados para responder su pregunta. Bien, finalmente, desde la subgerencia de promoción del empleo y la capacidad laboral, ¿qué acciones se están tomando para poder minimizar la informalidad? Sabemos que, lamentablemente, después de estos tiempos de pandemia, la informalidad se ha incrementado, y eso también es una debilidad, de darle un trabajo digno y un sueldo también para la realidad en la que vivimos. ¿Cómo se están trabajando para minimizar el impacto que tiene la informalidad desde la subgerencia del empleo? Como te decía, una de las estrategias para minimizar ese impacto es este tipo de eventos, en los cuales nosotros salimos de oficina y salimos a la población. Ojo, no solamente estamos saliendo en el que vivimos, estamos también en provincias, estamos haciendo, siempre hemos trabajado, sabemos que las capitales de provincias tienen más movimientos, por eso que esos eventos también los llevamos a las provincias. Recordad que tenemos una oficina nacional en Jefe, en San Pedro y Guamachuco. Estos servicios también se están recibiendo en la oficina nacional. Pensamos también a hablar, por ejemplo, del virus. Y lo dejas con vosotros precisamente es para que el buscador de empleo tome conocimiento que el Estado sí está dando capacitaciones gratuitas, que es lo más importante. Está preparando y buscando que la demanda laboral de ahora se ajuste a los perfiles que hay y no se ajuste a los empleos. Porque muchas veces, como tú lo acabas de decir, a veces tienen experiencias, la experiencia le va a dar cuatro años. Y los jóvenes de hoy, que salen ingresados de los institutos, de los universidades, tienen experiencia. Entonces, nosotros estamos teniendo particulares esfuerzos y hablar con todo el tema, con todo el gremio empresarial, para decirles que las oportunidades reales deben ser más accesibles. También recordemos que la tasa, en este caso, del empleo informal, acá en la libertad, ha llegado a un 33.3. Y el nivel Perú está en el 26.8. Y el empleo formal está en el 26.7 en la libertad, y el Perú está en el 23.2. O sea, estamos hablando de que es así. No, no sabemos los valores a nivel nacional. O sea, en pocas palabras de libertad, sí se ha sumado esfuerzos para construir este desempleo, que hoy por hoy es una tasa de 4.3, que es la libertad, al semestre de, al trimestre de año. Entonces, pensemos que si bien es cierto, a los últimos años atrás estábamos en 3.9. Ha subido, sí es cierto. ¿Por qué? Porque salimos de un escenario pandémico. Pero como gobierno regional, lo que hemos propuesto con alianzas, con el Ministerio de Trabajo, es justamente aterrizar estos programas, estos programas que van a tener mayor, mayor oportunidad para que el buscador de empleo tenga la oportunidad de acceder a una vacancia. Y poder aportar como joven o como persona necesitada a la empresa. Esa es la nueva mentalidad que estamos pasando ahora. De acuerdo, muy bien. Gracias a la abogada Melisa Reyes, subgerente de promoción del empleo y capacidad laboral del Gobierno de la Libertad, por esta importante información de esta feria, mega feria laboral, que se va a desarrollar el 19 y 20, ¿verdad?, de octubre. Bien, muy amable, Melisa, gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Upavo Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!